Hoy voy a contaros como podéis conseguir un montón de juegos a un precio bastante reducido Muy inferior al que suelen tener normalmente en el mercado A veces al 50% a veces incluso menos Yo llevo haciéndolo un montón de tiempo pero veo que hay mucha gente que lo desconoce Así que hago este vídeo para explicaros un poco Además cuando hice el vídeo sobre Windows 10 Pro de como conseguir la clave y tal Mucha gente me preguntó que como lo hacían con los juegos Así que os voy a explicar un poco como se hace y tal Para que veáis que es sencillo y que no hay ningún problema Bueno hace ya una semana os hablé de como conseguir Windows 10 Pro Y os dije que esta página web no solamente tenía software sino que también tenía videojuegos Y mucha gente me preguntó en los comentarios que como se hace para los juegos Porque es verdad que es un poco distinto Así que hago este vídeo y ya os explico un poco como va el tema Lo primero, ya os digo aquí hay un montón de juegos En este caso por ejemplo vamos a poner de ejemplo que nosotros queremos comprar Pub Vale, entonces escribimos aquí arriba Pub Y vamos a entrar al primer juego que nos aparece Aquí fijaos que nos dice el precio que son 17,99€ Si entramos ahora mismo a Steam y quisiéramos comprar Pub Podemos ver que su precio actual es de 29,99€ O sea que nos estamos ahorrando unos 12€, no está nada mal ¿Cómo hacemos por tanto para comprarlo? Pues vamos a darle a comprar ahora Por supuesto tenemos que crear una cuenta La cuenta se crea en un minuto ¿Vale? Es poner tu correo y tu contraseña y poco más Una vez estemos en el carrito de la compra Lo que vamos a hacer es introducir el código de descuento BX8 Que nos va a dar un descuentito todavía mayor No muy grande pero es un poquito más Y os voy a dejar en la descripción del vídeo Este código de promoción que en este caso es un juego muy barato Solo nos descuenta 50 céntimos Pero nos descuenta creo que es un 3% del total del producto O sea que si es más caro pues nos va a descontar más Vamos a finalizar el pedido Voy a pagar con Paypal Y listo, ya hemos realizado el pago Fijaos que en cuanto se realice el pago Nos va a llevar a una página en unos segundos Donde ya podemos ver nuestra clave Esto es la última vez que hice el de Windows 10 Y aquí podemos darle a ver la clave Luego le damos a conseguir la clave Y aquí nos va a mostrar el número de la clave Esto es lo más importante de todo el vídeo ¿Vale? ¿Cómo se activa ahora esta clave? Porque mucha gente compra aquí un juego y dice Vale, ¿yo ahora qué hago con esto? Pues lo que hay que hacer es abrir Steam Iniciamos sesión obviamente con nuestra cuenta de Steam Le vamos a dar aquí a añadir un juego Le vamos a dar a activar un producto de Steam Le damos a siguiente Acepto Y fijaos que aquí voy a poner la clave del producto Que me han dado antes en la página Le damos a siguiente Y automáticamente fijaos que ya nos va a agregar el producto Podemos instalarlo directamente Y instalamos el juego Podéis ver que una vez finalizada la instalación Le damos a jugar Y podemos jugar perfectamente Bueno, como veis ya estamos en el juego Y se puede jugar perfectamente ¿Vale? Una cosa que se comenta muchas veces con este tipo de claves Que lo sé que mucha gente lo va a decir No, es que esas claves no son legales Y movidas de esto igual que pasó con lo de Windows 10 Pro Estas claves son perfectamente legales ¿Vale? Y normalmente en el 99% de los casos No vais a tener ningún problema Vais a poder jugar Vais a poder activar vuestro juego Y listo En caso de que os de algún problema Que podría ocurrir Reclamáis Y os van a dar otra clave ¿Vale? O sea, no van a poner ninguna pega Si vosotros veis que alguna clave que compréis Ya sea de Windows Ya sea de De PUP Ya sea de cualquier juego que compréis en esta web Simplemente tenéis que Abrir un ticket Y decir Oye, mira Que no me funciona Y automáticamente te van a dar otra O sea, no te preocupes por eso Por supuesto No solo tenéis El PUP ¿Vale? Tenéis un montón de juegos Con descuentos bastante interesantes Podéis echar un vistazo por aquí Y también recordad Que como os dije en el vídeo De Windows Tenéis varias categorías Podéis buscar juegos de Xbox De Origin Juegos de Steam Juegos de Uplay O de cualquier otra plataforma Además Pues también tenéis alguna gift card por aquí Si queréis regalar Pues eso Tarjetas de Xbox De Playstation O cualquier otra store Además en el apartado de PC Bueno, ya os lo enseñé En el otro vídeo Pero os lo recuerdo Que podéis comprar Claves de Windows Por ejemplo Una clave de Windows 10 Pro Por apenas 12€ ¿Vale? Está genial Os dejaré los descuentos Y tal En la descripción del vídeo Porque hay unos cuantos cupones Que me han mandado Bastante interesantes Así que nada En este caso Como veis No hay ningún problema Funciona perfectamente Si tenéis cualquier problema Os recuerdo que tenéis aquí El chat Y si os falla cualquier código Os van a dar uno nuevo Así que por eso No os preocupéis Así que nada Eso es todo en el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor No olvidéis darle me gusta Ya sabéis que en la descripción del vídeo Yo os dejo los enlaces Para que podáis aprovecharlo Recordad que tenéis cupones de descuento También ahí Si os queda cualquier duda No dudéis en dejármelo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!